Cree que tu cuerpo es oscuro, parece rosar escarcha A punto ya de esconder tu silueta en la montaña A punto ya de correr a tu lado por el cielo A punto ya de llorar en el río su pena A punto ya de grabar con tu nombre las nubes Con tal de atrapar tu sombra El sol ya perdió tu sombra Tan solo por un segundo